Hola que tal queridos amigos bienvenidos nuevamente a este espacio les habla y les saluda su amigo Anamo del piso y hoy nos encontramos en un lugar llamado en lo de Marcos Nayarit esto está ubicado más o menos una hora antes de Puerto Vallarta antes de Punta Mita y antes de Bucerías nada más estos amiguitos andan buscando ya que comer suelo no sé si se alcanza a apreciar el tono entre verde y azul del mar la verdad es que es una playa muy tranquila no hay mucha gente si quieres desestresarte del ruido citadino este es uno de los lugares vamos a subir al acantilado a ver que nos encontramos de aquel lado pinches piedritas mira nada más que chulada ahí entre las piedritas hay cangrejos obviamente nos ven y se asustan son un poco tímidos ya logramos subir al acantilado a ver que hay del otro lado mira estos son unos erizos de mar o sea que este amigo anda bien erizo aquí hay más espero que no se asusten no hay nada como tal salvo un pedacito de playa obviamente aquí sí definitivamente no hay nadie mira ahí una serie como de pocitos y dentro de esos pocitos están unos erizos de mar más grandes ya se hicieron ahí como una especie de casita o algo así aquí hay más pocitos con erizos más grandes a esto supongo que ellos mismos lo excavan para protegerse por como están hechos mira hasta aparece el infonadiz de los erizos todos apretados ahí y y y y y y Fíjate, esto es parte de lo que es la bahía, acuérdate, en lo de Marcos Nayarit, así se llama el lugar, medio extraño el nombre, pero así se llama. Mira esa que será, como el pez coralillo o qué pex, jajaja, no le falta el rojo, no? Más cerisitos de mar, o más pequeñitos, sería como el Tinder o qué pex, jajaja. Mira, y aquí, caracolitos, pegados en lo que son los riscos. Mira, a esta piedra se le pegaron los moluscos. De hecho, más adelante de aquí está Sayulita, que cada año hacen un torneo internacional de surf. Mira nada más, que chulada. Ya hay un poquito de más banda, pero aún así, está muy, muy tranquilo por aquí. Mira, chécate esas burbujitas. Aquí este amiguito, que también disfruta de la playa, jajaja. En este lugar, hay un número importante de migrantes extranjeros, que residen en este lugar, o que vienen de visita. Americanos, canadienses, europeos. Cabe mencionar que la mayoría es gente de la tercera edad, ya jubilados y retirados, que vienen simplemente a disfrutar de las maravillas de México. Bueno, aquí este güero fue la excepción, jajaja. Esta ya es como la parte comercial, hay más restaurantes o lugares para comer. Ahora vamos al otro extremo, a ver qué nos encontramos por acá. Bueno, ya en esta parte está el turismo nacional, donde a veces está verdaderamente la ambiente. Chécate esto, parte de la flora marina. que hay en este lugar. Una verdadera belleza. Ya casi, ya casi llegamos. Falta poquito. Chécate la vista. Esta es la bahía de lo de Marcos Nayarit. Espero que lo disfrutes. va a ver qué lo verse más en las italianas. La verdad es que esto está muy chido, la temperatura del agua está muy agradable, va de cierto modo proporcional al calor que está haciendo, te recomiendo ampliamente este lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.